Sí, de momento estamos trabajando con lo básico de cada una de las asignaturas. En español, por ejemplo, nos interesa mucho que los niños lean y lean bien y comprendan lo que leen. En matemáticas, que su pensamiento matemático se desarrolle, que sean capaces de sumar, de restar, de multiplicar, de dividir y de hacer las operaciones básicas. Entonces, estos dos elementos o estas dos asignaturas, si las controlamos bien, nos van a ayudar mucho a que en las otras asignaturas se facilite adquirir los conocimientos. Entonces, en cada una de las asignaturas estamos viendo lo que es más importante para lograr que nuestros alumnos se nivelen en todos sus conocimientos.